HexaFM presenta, Dispara Margot, Dispara, con Sergio Zurita, en HexaFM Al llegar a la recámara, supo que era una bala, trató de permanecer un rato en el arma Pero fue expulsada de aquella morada al grito de, Dispara Margot, Dispara Los triunfadores indiscutibles del Festival Vive Latino fueron los Caifanes 70 mil fans corearon todas sus canciones en el Vive Latino Todos los Caifanes, o sea, Saúl Hernández, Alejandro Markovich, el gran Sabo Romo, Diego Herrera Y Kiko Rodríguez, a quien ustedes no conocen porque casi no iba No, porque Marusa Reyes les dijo, no, tú no tienes el look comercial de la banda Entonces tú más bien toca el piano, pero pues, no eres, ah no, ese es Ese es Al Stewart, de los Rolling Stones Y entonces, este, antes de que nos olviden, haremos historia Rezaba una de las canciones de Caifanes Y anoche la banda comprobó que su rock sigue palpitando en el corazón de los 70 mil fans Cifra récord para el festival, de acuerdo con Ocesa Que acudieron al Foro Sol para ser testigos de su regreso a los escenarios En la segunda jornada del Vive Latino, dice la nota de Rodolfo G. Subieta Y Mariana Mijares de la sección Gente El regreso triunfal de los Caifanes con su alineación original Y debido a eso vamos a empezar así Te pides más, después te vas Indecisión, contradicción Tus temores anclados en mi amor No arriesgas nunca el corazón Siempre adelante Flans Su segundo disco Veinte millas Su fabuloso sencillo Que le da nombre al disco Veinte millas, oigamos un poco más Veinte millas hasta el mar Y el mar Te quiero ir Y el secreto a media Tue un camino Sin final Ahora se preguntarán ¿Por qué puso a Flans? Si estábamos hablando de los Caifanes Uno de los momentos en mi vida Y perdonen que hable de mí Pero uno de los momentos Pero voy hacia algún lado Con esto que les estoy diciendo Uno de los momentos más orgullosos De toda mi vida De los que más orgulloso me siento Y me sentiré hasta que me muera Lo cual ocurrirá exactamente dentro de 127 años Fue cuando salieron los Caifanes Se pusieron de moda Se veían bien Tenían look No sonaban mal Diego Herrera me caía bien Porque conducía un programa en el 11 Cuya banda de base era Briseño La banda era asquerosa Pero Briseño siempre ha tocado muy bien El piano El piano de blues Y entonces este De pronto un día Diego Herrera Y dice Nosotros somos los Caifanes Y empiezan a tocar Y se veía bien Y era así de Wow Sale el primer disco De los Caifanes Lo pongo Y me digo Pero qué clase de mí Es esta Qué basura Qué porquería es esta Entonces tenía yo Mi porquería de disco Del primer disco De los Caifanes Y mi amiga Nide A quien le mando un saludo Si me está oyendo Quería el disco De los Caifanes Tenía el 20 millas de flans Y le dije Te lo cambio Cambio Que hasta la fecha Me enorgullece enormemente La mejor música pop Se hacía ahí Dentro del sistema Dentro de Televisa Cuando Televisa valía la pena Se hacía ahí Y digo pop Porque el pop Que significa música popular En global rock Esto es superior A cualquier cochinada Ultramariguana Que hayan hecho Los estúpidos Caifanes Que no han compuesto Absolutamente Nada que valga la pena En su vida Son basura Siempre lo han sido Pero como en este país Nos gustan los mártires Y Saúl Hernández Tiene cara rasa De nena delicada Pues Pues les excitan A una bola de tarados Realmente Pero Caifanes A 70 mil por lo pronto No, no, no A 70 mil que estaban ahí Échale otros 3 ceros A 7 millones De tarados Este Los Caifanes son Y siempre han sido basura Les recuerdo Su primer sencillo Era cuando me muera Y me quiera Y me tengan que enterrar Quiero que sea con dulces Y no con piedras Cuando ese boy se muera Quiero tener Quiero estar ahí Con una gruesa De chiclosos Tommy Y echárselos encima Para que una bola De alimañas Se le metan Por todo el cuerpo Caifanes es basura Siempre ha sido basura Y siempre va a ser basura Viva Flans Muera Caifanes Regresamos Dispara Margot Dispara a través de Hexa FM Afortunadamente pusimos Pop en inglés Inspirando en Fandango Pero Si suena como Inspirado en Fandango Es Autos Muy rock and roll Tiene razón Cada día al despertar El mejor Pop Se hacía dentro del sistema Nos engañaron Toda la vida Por ser rock O sea Por ser rock Y por salir vestidos De melos Ya se pueden dar El lujo de Cuando me muera Quiero que me entierren Con una de tus fotografías Para que no me dé miedo Estar abajo Para que no se me olvide Como es tu cara Mariconadas 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 La misma canción La canta Sergio Facheli Y los mismos que dicen El rock Dirían Es que fresa Es que estupidez Mejor aún Préstame tu peina Y peiname el alma Peiname el alma O préstame tu peine Porque quien lo va a peinar Peiname el alma Me parece tan Barato El rock mexicano Nunca entendió Que así como hay que ensayar El bajo La guitarra Así también hay que practicar Con la palabra El único que lo sabe Es Jaime López Por supuesto Por eso es único Pero todos los demás Son basura Pop Bueno Divertido Esto De hecho ¿Por qué son grandiosos Los takubos? Porque se divierten Porque no veían fronteras Entre el rock Y el pop Porque en su disco Avalancha de éxitos Hay un cover de Flans Hay un cover de un grupo Como te extraño Exacto Hay un cover de Leo Dan Hay un cover De un grupete Ahí de Ciudad Satélite Al que iban ellos a ver Hay de todo No veían estas fronteras Que son básicamente Auto-apartheids Que el rock se ha puesto Toda la vida Y que por eso es basura Pues cuando Jaime López Decidió entrar a Televisa Concursar en el loti Aceptar el apoyo Que le brindó Este Raúl Velasco Pues no la jornada Lo crucificó Así es Es un vendido Es un imbécil Lo único que estaba haciéndole Era abrir puertas Quitar apartheids Y Una generación después Café Tacuba Aprendió a lucrar con eso A lucrar en el buen sentido De la palabra A lucrar a nivel artístico Y a nivel económico también ¿Por qué no? Pero es eso Ellos No ven fronteras Leo Dan Así Lo que estaba en los discos De sus papás Lo que les gustaba Lo oían No tenían No decían No, no oigas eso Porque eso no lo oiría la banda Eso es fresa Eso no lo oía la banda Nacos Nacos los otros Café Tacuba Grandes Grandiosos Este Ayer fue Pasaron Como ¿Cómo se llama? Un programa que se llama La historia detrás del mito No sé qué Con Atala Sarmiento De Fresas con crema Justa Quedan muy fresas No No Una de las integrantes Dice Así La historia detrás del mito La historia detrás del mito Ms.